La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Su presencia durante la vida pública de Cristo fue discreta, pero aparece de nuevo en la pasión y muerte de su Hijo Junto a la cruz del Señor, la Virgen sufrió como nadie por los tormentos que Él padeció De este modo y para siempre María está íntima y fielmente asociada a su pasión salvadora Al confiarle el cuidado materno del discípulo amado, la Virgen dolorosa es para nosotros ejemplo de fortaleza y consuelo en nuestros sufrimientos Y su ejemplo nos ayuda a vivir como ella, fieles en el seguimiento de Cristo en los momentos tanto de gozo como de dolor A ella le pedimos que nos ayude a sentir profundamente en nuestro corazón todo lo que hay en nuestra vida de ofensa a Dios y a los demás Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Perdona las culpas de tu pueblo Señor Y que tu bondad nos libre de las ataduras del pecado que hemos cometido a causa de nuestra debilidad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de Jeremías Oía la acusación de la gente Pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo Mis amigos acechaban mi traspiés A ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él Pero el Señor es mi fuerte defensor Me persiguen, pero tropiezan impotentes Acabarán avergonzados de su fracaso Con sonrojo eterno que no se olvidará Señor del Universo Que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón Que yo vea tu venganza sobre ellos Pues te he encomendado mi causa Cantad al Señor, alabad al Señor Que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa Palabra de Dios En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó Dios mío, peña mía, refugio mío Escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte Invocó al Señor de mi alabanza Y quedo libre de mis enemigos En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó Me cercaban olas mortales Torrentes destructores me aterraban Me envolvían las redes del abismo Me alcanzaban los lazos de la muerte En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó En el peligro invoqué al Señor Grité a mi Dios Desde su templo, él escuchó mi voz Y mi grito llegó a sus oídos En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó Gloria y alabanza a ti, Cristo Gloria y alabanza a ti, Cristo Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Tú tienes palabras de vida eterna Gloria y alabanza a ti, Cristo El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras Para apedrear a Jesús Él les replicó Os he hecho ver muchas obras buenas Por encargo de mi Padre ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron No te apedreamos por una obra buena Sino por una blasfemia Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios Jesús les replicó No está escrito en vuestra ley Yo os digo, sois dioses Si la Escritura llama a dioses Aquellos a quienes vino la palabra de Dios Y no puede fallar la Escritura A quien el Padre consagró y envió al mundo Decís vosotros, blasfemas Porque he dicho, soy hijo de Dios Si no hago las obras de mi Padre No me creáis Pero si las hago Aunque no me creáis a mí Creed a las obras Para que comprendáis y sepáis Que el Padre está en mí Y yo en el Padre Intentaron de nuevo detenerlo Pero se les escabulló de las manos Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán Al lugar donde antes había bautizado Juan Y se quedó allí Muchos acudieron a él y decían Juan no hizo ningún signo Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad Y muchos creyeron en él allí Palabra del Señor El texto del profeta Jeremías Que hemos escuchado Con la reflexión y la petición Que hace él al Señor Pidiendo ayuda Porque le están persiguiendo Sirve como de telón de fondo A la polémica de Jesús Con las autoridades judías Fundamentalmente Que se van haciendo cada vez más agrias Y más agresivas A medida que se acerca el final Es San Juan Fundamentalmente Quien nos ha recogido Y nos ha comunicado Cómo ese ambiente Se fue enrareciendo cada vez más Y los ataques a Jesús Cada vez más frecuentes Incluso como hemos escuchado hoy Intentando Aplicarle la pena de lapidación Es decir La pena que se aplicaba A los que proferían Blasfemias O como por ejemplo También castigan con la lapidación A los adúlteros Pues bien Jesús Con una paciencia infinita Incluso en esas circunstancias Todavía trata De llamarles A la razón A razonar A no dejarse llevar Por sus antipatías Y por eso Cuando le acusan De haber blasfemado Empieza Jesús Por decirles Bueno Os he hecho muchas obras buenas ¿Por cuál de ellas Me queréis apedrear? De alguna manera Se convierte este En el reproche Que Jesús Ha hecho A todas las épocas De todos los tiempos Incluida la nuestra Porque También hoy Se quiere Suprimir La presencia de Jesús En nuestro mundo Su recuerdo Su acción Molesta Y Jesús sigue Preguntándole al mundo ¿Por cuál de las obras buenas Que os he hecho Haberos entregado Hasta mi vida? ¿Por cuál de ellas Queréis eliminarme? ¿Os he enseñado a amar Y os he mostrado El amor que Dios Sostiene Hasta el punto De que Por mi medio Os quiere llamar A una vida eterna Feliz Junto a Él ¿Por qué me queréis Eliminar? ¿Qué os he hecho De malo? Pero igual que En aquel momento Tampoco La gente Se paró A reflexionar Ante esta Acusación De Jesús Tampoco En nuestro tiempo La gente Se para A reflexionar Y siguen Acusando A Jesús De las obras Ciertamente malas Que sí hacemos Los que nos llamamos Creyentes en Él No es nada difícil Acusar a la iglesia De pecadora Puesto que lo es La iglesia es al mismo tiempo Santa Por la presencia De Cristo Y de su Espíritu Santo Y de sus sacramentos Que santifican Pero también pecadora Porque de ella Formamos parte Seres humanos Pecadores Todos Menos Nuestra madre La Virgen Que por especial privilegio No cayó En ninguna debilidad Pero todos los demás Incluidos los grandes santos En algún momento De nuestra vida Hemos sido Pecadores Incluso algunos Grandes pecadores Y por supuesto Hemos tenido Nuestros errores Y nuestras Faltas de Fidelidad A la palabra de Dios Y no hemos vivido La santidad Que el Señor nos pide Y ciertamente Por esto se nos puede criticar Sí Cierto Nosotros somos los primeros Que cuando comenzamos La celebración Nos reconocemos Pecadores Ante el Señor No es ninguna novedad Pero y Cristo ¿De qué se le puede acusar A Cristo? ¿Cuál ha sido Su obra mala Para con el mundo Para que el mundo Pretenda En todo momento Destruirlo Y destruir su memoria Y su acción Y su obra? Este sigue siendo El reproche Continuo Que el Señor Que el Señor hace A la humanidad Pero insisto En la paciencia De Jesús Ante estos Que reaccionan así Que le acusan De blasfemo Les dice ¿Por qué? Porque he dicho Que soy hijo de Dios Si fuera mentira Evidentemente Podría haberse Hay una blasfemia Pero es que es verdad Cuando yo digo Soy hijo de Dios Estoy diciendo Una verdad Pero más aún Y Jesús Recurre A un argumento Que utilizaban Los maestros De la ley Que es El acudir A alguna cita De la Sagrada Escritura Para apoyarse En su autoridad Y les cita esto Está escrito Yo os digo Sois dioses Y si la Escritura No puede fallar Cuando llama Dioses A los representantes Del Señor A los profetas Me decís a mí Que blasfemo Porque digo Que soy hijo de Dios Bueno Pues si no me creéis A mí Creed a las obras Si yo no hago Las obras del Padre No me creáis Pero Si hago las obras Del Padre Aunque a mí No me creáis Ni me aceptéis Ni confiéis en mí Pero creed a las obras Daos cuenta De que de alguna manera Soy enviado del Padre Dejaos convencer Por la llamada A la conversión Que os hago Y sigue siendo Un argumento importante Para nuestro tiempo Aun cuando No se acepte O no se quiera vivir Según La Iglesia El cuerpo de Cristo Vive en este mundo Pero que no se rechace En bloque Todo lo que suponga Cristo Tantos y tantos Que niegan Que no quieren aceptar Que se ríen Que ironizan ¿Por qué no piensan? ¿Por qué no descubren? Como efectivamente En Cristo Se nos ha revelado Alguien Que es más Que Moisés Que es más Que Todos los profetas Antiguos Porque en él Y en su vida Se han manifestado Las obras de Dios Sobre todo En los misterios Que nos disponemos A recordar Y celebrar En estos días De la Semana Santa La pasión Gloriosa Muerte Y resurrección De Cristo La obra más grande Del Padre La resurrección De Jesús Aquella obra De la que Nuestra vida Y nuestra espiritualidad Se tiene que alimentar Continuamente Primero Para que perdamos Miedo A esa cruz Que Cristo Nos invita A tomar Para poderle seguir No dispensó De esto Ni siquiera Su madre Incluso cuando ella Tampoco tenía Pecado alguno Aunque por especial Privilegio de Dios Pero ella también Tuvo que tomar La cruz Para seguir a Jesús Siempre en compañía De su hijo También en los momentos De dolor Y ella también Tomó la cruz Ya le había sido Anunciado Por el anciano Simeón En el templo Cuando fueron a presentar A Jesús Niño Una espada Le traspasará El alma Y María Sufrió Sufrió La cruz Y nosotros También Tenemos que sufrir La cruz Lo queramos o no La cruz va a venir De una manera O de otra O está viniendo Digamos Cada día Viene Pero si La sabemos tomar Con amor Acordándonos De Cristo Abrazándose A esa cruz Que le echan Encima Cuando está Ya prácticamente Destrozado Que no tiene Fuerzas Para cargar Con ella Si aprendemos A tomar Esa cruz Que duele Pero que salva Entonces Estaremos Siguiendo De verdad Como nuestra Madre La Virgen Estaremos Siendo discípulos Auténticos De Jesucristo Pero Sabiendo Que no Acaba Ahí Todo En el Calvario No acaba Todo Acaba En resurrección Así como La semana Santa Es un Camino Pero un Camino Que tiene Un fin Un término En la Pascua La Pascua Gloriosa De Jesucristo Que es Anuncio De nuestra Propia Pascua Así que Pidamos Muy del Fondo Del corazón A nuestra Madre La Virgen Que nos Ayude A seguirle A Jesús Fielmente Como ella Incluso Al pie De la Cruz Siempre Con esperanza Siempre Con el Gozo Que nos Da el Sabernos Amados De Dios Que Esta Es la Gran Obra Del Padre Que nos Ha Anunciado Jesucristo Que Dios Nos Ama Aunque Seamos Tan Indignos De ello Adiós Sabiendo que Él nos escucha, invoquemos confiadamente al Señor. Por la Iglesia, para que en medio de todas las dificultades ponga siempre su confianza, en quien le ha prometido su presencia hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que el Señor los acompañe en la difícil tarea de hacer, llegar hoy el mensaje evangélico, al corazón de tantos hombres anestesiados ante la verdad y los valores espirituales, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por todo el pueblo cristiano, para que se disponga a vivir de verdad la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por todos los bautizados que se han alejado de Dios, pensando en ser así más felices, para que, como el hijo pródigo, descubran pronto su error y vuelvan a la casa paterna, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por los que sufren por cualquier causa, para que la cruz de Cristo les dé alivio y fortaleza, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que, como Jesús, hagamos también las obras del Padre, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, que sondeas las entrañas y el corazón, acude con pasivo en nuestra ayuda para que podamos convertirnos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Perdoname, Señor, por tu poder y amor y de fate, por tu misericordia engrañable, perdóname, Señor. Perdoname, Señor, perdóname, Señor, 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 perdóname, Señor. Perdoname, Señor, perdóname, Señor. Perdoname, Señor, perdóname, 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 Señor, perd tu protección, que libres de todo mal te sirvan con ánimo sereno. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Escucha, Padre, a tu pueblo, en este día se vuelve aquí. Dios Todopoderoso, Padre, a tu pueblo, en este día se vuelve aquí.